Bueno, la competencia inicia este jueves 2 de septiembre, irá hasta el domingo 5 de septiembre. Se llama la Vuelta del Gran Tolima. Va a ser entre los departamentos de Tolima y Huila. Va a ser una carrera muy exigente. Se sabe que va a hacerte mucho calor, pero vamos bien preparados para representar muy bien a la ciudad. ¿Cómo le ha ido con el tema deportivo, con los entrenamientos, con el apoyo? Bueno, en cuanto al tema de entrenamiento, excelente. Estoy entrenando con el entrenador William Palacio, que me tiene, como se dice en el ciclismo, como una moto. Me he sentido muy bien, las sensaciones han sido muy buenas, esperando dar lo mejor en competencia. Y en cuanto a patrocinio, pues siempre sigue siendo complicado. Sí hay personas que me ayudan mucho en el grupo del machete. Ellos me ayudaron a ir a la Vuelta del Tolima. Pero pues sigue siendo complicado en cuanto a temas de repuestos. Pues ya el marco lo tengo que cambiar por uno en carbono. Pero siempre va a estar la persona que me ayuda con lo que sea. Y todo suma. José, todo este avance que usted ha tenido a través de su carrera deportiva en el tema del ciclismo, ha sido muy fortuito, ¿no? ¿Desde qué horas y hasta qué horas se entrena? ¿Qué días se entrena? ¿Es algo que lo hace todos los días? Bueno, los entrenos, como se sabe, en el ciclismo son diarios, porque las carreras prácticamente no tienen descanso. Son diarios y mínimo son cuatro horas de entreno, que eso sumaría un promedio de 120, 130 kilómetros, días de más, de 150, 160. Son días en los que hay que descansar muy bien, comer bien, pero sobre todo tener cabeza y tener claro lo que uno quiere. Ahora, buscando maneras de usted solventar y poder obtener lo que necesite, busca mecanismos como, por ejemplo, una rifa. Cuéntanos sobre la rifa que está haciendo, cuándo sería la realización de la rifa, las personas cómo pueden contribuir y cómo pueden adquirirla también. Bueno, mi padre y yo estamos haciendo una rifa de una bicicleta de ruta, es sencilla, pero es para recoger fondos, para poder comprar el marco, para pagar otras cosas en las que hemos invertido. Va a ser una rifa de tres números, hay tres oportunidades para ganar. Va a jugar el 24 de diciembre de este año, va a tener un valor de 30 mil pesos, y pues las personas que nos quieran colaborar, pues les agradecería de corazón.